muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo en colaboración con devas blog en este caso os traigo la crítica de train to busan una grandísima película sobre infectados de corea del sur comenzamos train to busan es para mí sin duda de lo mejor que he visto de este género en mucho mucho tiempo vi muchas recomendaciones sobre ella y es cierto que la vi con ganas pero nunca esperé encontrar me la gran película que me he encontrado viéndola y el por qué opino esto os lo voy a decir a continuación en primer lugar su ritmo esta película no para ni un segundo tenemos un inicio que va bastante rápido con una corta presentación de personajes pero es que no necesita más y esto es porque durante la película todos y cada uno de los personajes protagónicos de la cinta se van desarrollando y evolucionando de una manera extraordinaria a los pocos minutos de esta breve presentación de personajes en la que además ya te han puesto en antecedentes sobre la infección comienza todo y no hay tiempo de aburrirse sin darte cuenta te encuentras inmerso en una infección que amenaza a todos los pasajeros del tren y que se extiende de manera rápida y mortal aunque vayas algo perdido por no saber de dónde viene la infección todo se va contando conforme avanza la trama y es por lo que digo que me parece tan redonda en esta película tenemos tensión tenemos drama para algunos seguramente también haya terror y tenemos acción simpatizas también con varios de los personajes que aparecen y puedes llegar a odiar sobre todo a uno lo que hace que te zambullas directamente en la historia los infectados me han parecido extraordinariamente bien hechos ya no sólo por el maquillaje que ya de por sí da mal rollo sino por la actuación de todas y cada una de las personas que hacen de infectados los movimientos al transformarse las caras los gestos todo creo que son de los infectados más completos que he visto desde las películas de rey los efectos especiales para las hordas de infectados y demás también están bien hechos estupendamente pulidos se nota que ha sido una película hecha con mucho amor hacia el género sin más esta es una muy recomendable película para los que les guste el género del terror sobre todo el género infección zombie una trama simple pero muy bien contada acción tensión drama y terror en algunos casos una de las mejores películas sobre esto que he visto en mucho tiempo y que sin duda cuando salga en españa tendré en mi colección deciros que se va a estrenar una precuela una película de animación titulada seoul station y dirigida por el mismo hombre que ha dirigido esta película para mí es un 8 hasta que llegamos hoy esta ha sido la crítica a train to busan como siempre recuerdo que esta es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete adiós la pantalla 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 la 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 Gracias por ver el video.